Tamba de 22 años y mundo de 40 tuvieron un bebé hipopótamo del Nilo, lo que mantiene en alerta a médicos veterinarios y promotores de bienestar animal del zoológico de Sacango, debido a la baja tasa de sobrevivencia de esta especie en cautiverio. El bebé hipopótamo nació el 13 de julio, luego de 8 meses de gestación de Tamba, y con 8 días de vida, ha aumentado de 5 a 15% su expectativa de vida, señalaron médicos veterinarios. Su estado hoy es estable aparentemente, se le ha observado junto a la mamá, van a todos lados juntos, entran al agua, salen a comer, y los últimos días hemos visto que el bebé hipopótamo se mueve y tiene aparente autonomía, afirmó la médico veterinaria zootecnista Juliana Leal Nieves, quien forma parte del área clínica del Parque Ecológico de Sacango.